Buenos días desde París Hoy vais a venir a pasar el día conmigo Acabo de despertarme, son las 7 y media Y adivinad lo que toca Café y run Mirad el ventanal que tengo por aquí Acabo de despertarme, son las 7 y media Bueno hoy intentamos correr una horita en plan chill Hemos quedado a las 10 en recepción Que nos ha dicho todavía un poco que hago aquí Pero hemos venido en un viaje con Dyson Por el lanzamiento de la nueva plancha Que luego os voy a enseñar porque es brutal No me voy a enrollar mucho porque quiero salir a correr Y luego me tengo que lavar el pelo Y prepararme y a las 10 estará abajo Así que me tomo estupitando Despierta Mariana que está aquí Puerta con puerta conmigo Y ayer me pidió que la despertara cuando me fuera Y nos vamos Ay, no te quería despertar tan de golpe ¿A qué me te llevas? No, me voy ahora Ay, qué susto Tengo mierda Tienes tiempo Es que hay mucha luz Buenos días, mi sella Buenos días Adiós 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 Ya estoy de vuelta He pasado por el desayuno A picar algo Y cogerme Cocecito En fin Voy a lavarme el pelo Ah, mirad Esta es la nueva Dyson Que es por aquí secador Y plancha Entonces te seca con el aire caliente Suelo probar otro día Como rápidamente Pero aún no lo he usado para todo el pelo Así que ahora que me lo voy a lavar Veremos Qué gustazo Una ducha calientita Con el feria que he pasado Porque la verdad es que llevaba capas Pero la capa final Lo que es la camiseta de manga larga Que no era muy gorda Y la verdad es que creo que he salido de aquí como con un gran O sea Nada, voy a prepararme rápidamente Voy a aprovechar para grabar Una parte del contenido que tenemos que hacer del viaje Ahora Que es obviamente con la herramienta Y nos recogen ahora para llevarnos a la tienda de Dyson de la Opera Luego tenemos comida No, comida no tenemos Comemos aquí en el hotel Porque es como el momento para prepararnos para el evento para el que hemos venido Porque en realidad como que hemos venido de viaje a París Pero hemos venido a un evento en concreto Como pues cuando vamos en Madrid Solamente que en este caso Es un viaje O sea, un evento internacional Y es aquí en París Pero como que el fin del viaje Es el evento El evento de esta noche Así que se le ha dado como mucha importancia Al evento Entonces como que tenemos un poco toda la tarde Para prepararnos para el evento Y bueno, el evento es desde las 4 O sea, tampoco os quedáis que vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde No Ayer probé por primera vez esta máscara de Clinique Y creo que ahora entiendo la obsesión de Teresa Sanz con ella O sea, es una locura Mira que yo soy fiel a mi clímax de Nancy Pero justo se me ha terminado Tenía esta en el bolso Y guau Mirad que heavy Como se me ha quedado el pelo con esto O sea, guau Ya estamos Todo el equipo Portugal Y España Por aquí la tienda de Dyson ¡Qué emoción! Mirad que pasada esta zona del Beauty Spa de Dyson Aquí están todas las herramientas Y a mí esto me da un placer visual Esta es la plancha de siempre Y la plancha nueva Para que veáis la diferencia con el secador Esta es sin cable porque se carga Y la nueva sí que lleva cable Y mirad la ubicación Qué pedazo de vistas A la ópera de París O sea, guau Y ahora nos vamos a volver dando un paseíto Hasta el hotel Y a empezar a prepararse para el gran evento Creadoras creando Más creadoras creando Nos vamos de paseíto Nos vamos de paseíto ¡Mirad dónde estamos! Mirad dónde estamos Ya estoy en el hotel que he ido a tomar algo con unos amigos El lookito que no os lo he enseñado bien Y nada, voy a cambiarme He caído en lo que siempre dije que nunca haría Si es que las modas se apoderan de nosotros Voy a repasarme estos pelos de aquí Y a ver qué os parece mi lookito de hoy Conexión Maldivas París ¿Eso es porque me querías? Toma con el túnel barco llorando con Juan Después de hacerlo Después Pero si Juan no lloró No, yo lloré Bueno, Juan lloró Mirad qué guay Las planchas Que si aprietas esto Hacen como un secador ¿Vale? Solamente seca por aquí Y si no Mirad qué guay Llevo total look de Diesel Que me flipa Con medias Y me voy a poner a unos zapatroncos Y tengo duda entre dos bolsos Os voy a enseñar Y bueno, no me vais a poder dar opinión Pero bueno, así me veo Aquí no se ve todo el look Vale, opción uno Negro Opción dos Creo que negro Negro Os enseño el look enterito El look completo Aquí tampoco se ve Bueno Taconazo Media roja Y un poquito de piel Nunca digas nunca, eh Que yo no me voy a poner medias rojas Mirad el bus que nos está esperando Qué emoción Las nenas Team España Team Portugal Amigos, los eventos internacionales Me explota la cabeza Porque es que hay un despliegue Que flipáis Podéis ver el tamaño De estos Bueno, estas lonas O lo que quiera que sean En este pedazo de edificio Mirad, este es el futuro lanzamiento Que es un secador O sea, que os parece Me parece heavy Qué guay El restaurante De hoy Brutal Dirías que estás arrepentida De tu decisión No, es así Es que quise dar a que ella sabe Mirad que pintó en este carpaccio De Sivas Que es Lubina A ver, a ver Es que tiene malas y mamita Es como paté de campaña Eso, ¿no? Parece como Típico pavo relleno O sea, yo no he esperado Así que No me dejéis hora en esto Ya estamos de vuelta Por suerte A ver, espérate Que esto no lo consigo Ahí Por suerte Hoy la cena ha sido Tempranito Espera, me voy a quitar Esta chaqueta Y voy Con mi piejaba The Woman's Secret Por Manolo Bakes Ya sé que me siento más yo Me traje esta cera De Body Shop Que la verdad es que Creo que fue De los primeros desmaquillantes Que utilicé en mi vida Y de repente el otro día Rescate esta mini talla Que me encanta Literalmente Te quita todo Todo Y este jaboncito En mini talla De Yepoda Que también me gusta bastante Es el Power Double Que os lo he enseñado 40.000 veces De hoy Te voy a comprar Estos manquitos Para que No te bajes Como por aquí las gotas Mira, de verdad Que Recordadme Que me compré Un cepillo De verdad Porque No sé cuánto tiempo Llevo con un cepillo De hotel Por la vida Que si fuese Que no viajo Y que lo utilizo De vez en cuando Pero Habiéndose convertido En mi cepillo principal De las últimas semanas No puede ser Esto no puede ser Oye, por cierto No hemos comentado Lo bien que tengo la piel Yo no entiendo A mi piel ¿Vale? O sea Mi cuidado Es el mismo Mi hidratación Es la misma Mi alimentación Es la misma De hecho De hecho De hecho estoy viajando Un montón Normalmente Como que los vuelos Me afectaban a mal Y últimamente No sé Mirad Me compré Esta mini talla Del exfoliante Paula's Choice Y no sabéis Lo bien que me ha venido No sé si es Mito o no Pero usar la guasa Ahora os enseño El gesto que me hago Como de Bajar un poco Como hacer así Dicen que como En esta zona aquí Hay mucho gándulo Y normalmente Las personas Que tenemos Bruxismo Como que Acumulamos aquí Mucha tensión Y aquí se acumulan Como muchas toxinas Que son las que luego Dan como Todos estos granitos Aquí Que son los que yo Suelo tener Pues como que Últimamente Me lo masajeo bastante Y no sé No sé la verdad No sé si será eso O que será Pero vamos Por cierto Estoy muy obsesionada Con Este contorno de ojos Que es el de Face Gloss No voy a hacer pronunciar esto Arguirelin Lo leis Y que cada uno Lo interprete Como lo quiere interpretar ¿Vale? No me hago responsable Y de esta crema De Boots Que es brutal Es para pieles sensibles Que yo nunca había considerado Mi piel Sensible Pero la realidad es que Si que lo es O sea No es sensible En el sentido de que No es O sea No tengo Yo que sé Rosácea O cosas así como Problemas Digamos De piel Pero es cierto Que mi piel Como que tiende a tener Como granitos Y reacciones Como un poco raras Así que yo he categorizado Mi piel como sensible Y me está yendo muy bien Esa crema Guasa Lo que os digo No enfoca No enfoca Este gesto De coger Aquí Y bajar Son en las tuberías No raíces Y aquí Y bajar Como que Siento Que Estoy Expulsando toxinas No sé si las toxinas A mí me dan granos O No sé si todo esto es Como Efecto placebo Pero bueno Para afuera Todo lo malo Y esto que es que Me da un gustazo Que me muero Por Dios Eso sí Yo siempre me tengo Que echar crema Dos veces Porque mi piel Absorbe Todo lo que le eches Bueno chicas Me voy a dormir Mañana nos vemos Con un poquito más De Paris Mañana creo que Mañana creo que Voy a visitar El gym del hotel Que No parece que sea Una locura Pero bueno Me apetece Espero que os haya gustado Mucho El día de hoy Y mañana más Y mejor Muy bien Monday Bueno mi gente Ya estoy Medio lista Que pereza Me da vestirme Cuando no me apetece Ponerme lo que tengo Me voy a... Bueno hemos quedado ahora Para ir a tomar un café A una cafetería En la que estuve ayer Pero no grabé Porque se me olvidó Y me pareció buenísimo Está aquí a A cinco minutos del hotel Que no os he dicho Ni dónde está nuestro hotel Estamos en la plaza De la república Acá en Le Mague Y ya os lo voy a enseñar Es buenísimo Pero buenísimo Buenísimo ¿Hacía cuánto no me veíais Con el pelo así de liso? Bueno hoy no hace El mismo día Que ayer Pero ni de lejos Tenemos Toda la mañana En Paris Así que nos vamos a ir A tomar un cafetito Aquí estamos con Silvi Mariana Y Masi Hola Preséntate Señorita Así que nada That's the plan Maletita cerrada Cambio de look Y nos vamos a dar Un paseíto Hasta la hora de irnos Que son las doce Hasta las dos y algo No nos recogen Así que nada Con las mismas Nos vamos a ver Qué hacemos Bueno pues Nos vamos Al metro No sé exactamente A dónde tenemos que ir Hemos quedado con Ali y Elena y Natichu Que están aquí Como a la vez Que todo esto Es Fashion Week Pues ellas están haciendo Como shows Presentaciones ETC Así que nada Vamos a su encuentro Y tenemos dos horitas Hasta que nos vayamos Así que A aprovecharlas A dos Hemos quedado Directamente En la presentación De Maje Y creo que vamos A aprovechar Para ir a un par más Wow Wow Qué fuerte es esto Súper bonito Aquí el gang España Venga Pa' adentro El divineo Bueno 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 Hemos venido ahora A las office De Sandro A su presentación Que no sabéis Qué Increíble Es sitio Para trabajar O sea No sabéis No sabéis Porque no sabéis Lo han explicado Hemos de nuevo Que no sabéis Hemos de nuevo Hemos de nuevo Gracias por ver el video.